Para la gente de Navarro, producciones, salud, es de gracia, es para ti, muchacha bonita Y nunca, nunca, más atrás, ya llego, que está sonando, grupo, sativo, sex, man, shan, shan Para la gente de Navarro, producciones, navarro, firmame la canción, navarro, producciones, lo mejor Pon las palmas arriba, eso, deba estar en esa mano, eso, pon las palmas arriba, eso, esas palmas, palmas, eso sí He decidido olvidarte de mí, he decidido arrancarte de mi ser Es que hace bien que ya no hay gusto a mí, con eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil poniendo en el corazón, y ves esta muerte que sufrí tu depresión Sé que es difícil poniendo en el corazón, y ves esta muerte que sufrí tu depresión Vas a acordarte de mi vida, cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar la lima de sangre, así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi vida, cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar la lima de sangre, esa será mi venganza de amor Le pachando a esa marito, con la mano para arriba, quiero ver esto del mundo Te voy a periorear Por tus mentiras y daño Por la extracción que tú me hiciste A mi yo dado mi corazón Por eso algún día vas a sufrir bandida Y vas a acordar Y sufrirás Y lo verás Para el Perú y el mundo El compositor con única excelencia El discremeno El de la pluma Y dola Y si no mi amor Y como dice la mi gente Tú y yo Baitalo Tú y yo Gozalo Tú y yo Baitalo Imagínate mi amor, solo es tú y yo Esa vueltita a las solteras He decidido olvidarte de mí He decidido a la tarde de mi ser Tres que hacerme que ya no estás conmigo Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque no da el corazón Mil veces tan molestes que sufrir tu depresión Sé que es difícil porque no da el corazón Mil veces tan molestes que sufrir tu depresión Vas a acordarte de mi vida Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar la grima de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi vida Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar la grima de sangre Esa será mi venganza de amor Seguimos avanzando Por todo el Perú, gracias a Dios Vas a acordarte de mi vida Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar la grima de sangre Esa será mi venganza de amor No, 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 no Se prepara es siempre Queréis que me� tapped Y nunca, nunca más atrás Mend´s, para bailar Mend´s, para gozar Mend´s, para gozar ¡Es otra cosa! ¡Safiro César! ¡Vale a dar cuatro bordosones!